Música Muchísimas gracias, nosotros estamos totalmente que agradecidos, infinitamente y le deseamos a nosotros la perfecta, nos siga ayudando nosotros como agricultores Sabemos que tenemos una prefecta que trabaja en territorio Esta zona es muy productiva, tenemos varios productos como es el maíz, el cacao, el plátano Estamos agradecidos porque imagínense evitarlo es el costo de una semilla que está alrededor entre 150 y 220 dólares Hoy me toca visitar el empalme, hemos entregado semillas como hemos entregado en otros cantones un programa de la prefectura, no solo se trata tampoco de entregar semillas sino también de darle un acompañamiento con profesionales, técnicos, para el agricultor Música